y estamos de vuelta en cobertura gastronómica cuatro tiempos y ahora yo en cocina les voy a preparar una riquísima receta con nuestro arroz campos entonces la receta que vamos a hacer va como un pastel de arroz se podría decir verdad entonces aquí nuestra querida juanilla nos preparó nuestro arrocito blanco campos y esta receta es ideal para el arroz ese que sobra el que tú un sofancito o un arroz frito lo clásico lo clásico vamos a darle un twist para así como papica verdad lo vamos a hacer tres rueditas y se puede hacer en diferentes tamaños igual se puede poner un poquito de queso se puede poner pimientos se puede poner hierbas o sea aquí se puede jugar un poquito solamente le voy a poner lo que es el relleno para hacer el el cake entonces tenemos el arroz aquí aquí hay aproximadamente una taza y un cuarto vamos a poner un huevo yo voy a partir el huevo aquí porque le ando se parte el huevo aparte para evitar si sale uno dañado no se vayan a mezclar uno con otro exactamente todo lo aprendí de mi profesora y rosalía mejía claro entonces miren queda bien pastosito ahora vemos si le echamos un poquito más de arroz entonces echamos un poquito de harina se puede también empanizar yo no lo voy a empanizar vamos a ir prendiendo en el sartén citó porque todo lo frito es bueno le ando los míos rosalía me ha pasado mi vida así como como tirando cosas y al aire no 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 porque será y rinde porque todo asado no rinde yo no sé por qué pero así es yo le voy a echar un poquito más de arroz lo ideal con esta receta es llevarla como aproximadamente 20 a 25 minutos al en la nevera para que esto se ponga un poquito más más duro y tú puedas hacer el cake más fácil pero vamos a improvisar un poquito verdad y delante de cámaras señores le ando está callado porque yo lo puse a hacer un pico de gallo bueno pero pasando un poco de lucha con nuestro cuchillo magnífico magnífico aquí en que nada más juana sabe usar no yo de qué cantidad de pico de gallo usted desea joven suficiente suficiente ok estamos trabajando y vamos a poner un chismas de harina ahora yo voy a hacer los cakes yo voy a tratar de sacar tratarnos yo voy a sacar tres entonces trabajo manual vuelvo y digo señores lo ideal es llevarlo un ratito a la nevera para que como que crea una consistencia sí es más tú sabes que como yo sé que tenemos una pausita yo lo voy a voy a ir haciendo lo que es el relleno y lo voy a poner un chismas de nevera yo lo hago verdad mira papel aquí atrás vamos a llevar esto a nevera para que crea una una consistencia una consistencia sí ok porque como ustedes verán esto estas son las cosas que pasan cuando no tiene nevera bueno el relleno que no el relleno pero el topping que le vamos a poner a los cakes aparte del pico de gallo va a ser tuna igual como mencionaba los diferentes componentes que puede ser el cake igual se puede jugar con lo que es el topping del del mismo gracias puede ser salmón ahumado alcaparra y cebollitas rojas y un cream cheese con aguacate wow pero en este caso vamos a hacer tuna y le voy a poner un poquito de queso crema que yo procesé nuestro queso crema michelle hey claro semi favorito lo procesé un poco que es algo que yo digo mucho en los cooking show de que este queso crema es tan suavecito que cuando tú lo pasas por el procesador se te convierte como en un cream cheese tú sabias leandro eso claro yo he hecho muchas receticas con con el queso crema michelle y a mi me encanta natural o aromatizándolo wow pero es increíble como tiene una una textura de consistencia pero también se te pone suave igual a veces yo quiero engañar a mis invitados le puse una pizquita de sal quiero engañar a mis invitados entonces proceso un poquito del queso crema y le pongo un poquito de miel saborizado con romero y trufas uff oye mira tú lo llevas eso un ratito al horno después de haber procesado señores uno puede engañar la gente cree que eso es un quesito mas caro jajaja esta buena esta buena esta verdad porque al final del día lo que queremos es agradar a los invitados que nos salga barato pero que sepa fan si no claro que sepa bien que sepa bien bueno aquí tenemos ya la mezcla de la tuna yo voy a esperar que leandro termine yo voy muy bien su luchita cogiendo lucha con el cuchillo pero vamos en camino así que si tu quieres hacer tu pausa aprovecha ah bueno si entonces nos vamos a una pausita cuando regresemos ya explicamos los componentes del pico de gallo pasamos a hacer los rice cakes los freímos y terminamos de montar así que no se muevan para que puedan ver la resolución de este plato seguimos aquí en cobertura gastronómica cuatro tiempos y